Música Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Víctor Vendenta Y nos seguimos aquí con Final Fantasy en uno de los últimos capítulos Y en el cual vamos a matar a Arma Esmeralda Así que primero os voy a enseñar el equipo que voy a llevar Compuesto por Cloud, Tifa y Yuffie Voy a ordenarlas bien A Cloud le voy a poner atrás porque tiene larga fila, igual que Tifa Y Yuffie también, o sea, todos en la fila de atrás porque Yuffie tiene arma con largo alcance Y Tifa y Cloud llevan la materia en larga fila Bien, vamos a ver primero qué equipo llevo Las armaduras nunca me fijo mucho en ellas, o sea, que llevo armaduras de mierda en general Pero bueno, llevamos todas las armas finales El arma final de Cloud, que se llama arma final precisamente Con formar de Yuffie y corazón de Tifa Bueno, y de accesorios ya vamos La pluma choco, me sube la destreza La cinta que, bueno, la podemos cambiar porque Que yo recuerdo a Arma Esmeralda no hace ningún efecto alterado Así que bueno Y las zapatillas para tener estado prisa También importante con Yuffie, aparte de las zapatillas que le dan estado prisa Le he equipado la materia prisa con todos O sea, la materia, ¿cómo se llama? La materia tiempo con todos Esto es porque al tener ya efecto prisa Va a ser la primera en tener la barra de acción cargada Entonces voy a poder hacer prisa antes que nada Y todo el mundo tendrá prisa Así que bueno, ya he explicado un poco el equipo que llevo Ahí veis que llevo nivel 77, 76 y 77 Todos los hiperpuestos Y bueno, voy a enseñar un poquito las materias La única materia clave para este combate Son estas dos Fénix en maestro Combinado con ataque final en maestro Si tenemos estas dos materias en maestro Y enlazadas en la misma ranura Somos inmortales Literalmente, o sea, no podemos morir Es en plan, porque ataque final lo que hace Lo pone ahí Usa automáticamente materia combinada sin activo O sea, si te matan, que está mal puesto Y entonces cuando te matan Cuando matan a Cloth Utiliza Fénix Y sabéis que el efecto especial de Fénix Es que revive a todos los aliados Incluido a sí mismo porque está muerto Entonces básicamente somos inmortales A partir de esto podéis llevar lo que os salga de la polla Con esto igual os podéis tirar un combate de 10 horas De hecho vamos a hacer arma esmeralda Sin la materia subacuática Que puedo ir a conseguir la Calm Porque tengo la guía del barco hundido La conseguimos Pero voy a enseñaros como se pasa sin esto Sin la guía del barco hundido O sea que vamos a tener el timer de media hora Y vais a ver como me da tiempo de sobra Ya que con Cloth tenemos el límite final Tenemos todas las armas finales y más Con Tifa todavía no he cogido el límite final Que lo haremos en el capítulo final Igual lo haré seguramente Y bueno, todavía hay una parte secreta ya de la historia Que no he hecho Pero bueno, vamos a centrarnos en arma esmeralda Así que bueno, ya os he dicho que Esto es lo vital Y luego bueno, recomendaciones así pues Super velocidad maestro Que no lo tengo maestro Porque me cansé de farmear Un par de super pg's para llevar la vida al máximo Al igual que super pm para llevar el pm al máximo Larga fila en maestro Para poder atacar desde la retaguardia Con el mismo daño que si tuviera la vanguardia Corte por 4 en maestro Esto lo llevo en todos los personajes Menos en Tifa creo Que solo tengo un corte por 2 Porque me cansé de farmear Pre vacíos Que no lo tengo maestro por lo mismo Me cansé de farmearla Que sirve para Aumentar el porcentaje de críticos La tengo casi a maestro O sea que hará Un buen número de criticals Y bueno, contraataque para Devolver los ataques físicos y demás Junto con cubrir ¿Por qué tengo cubrir en Cloud? Cloud va a funcionar de tanque Ya que es inmortal Nos conviene que maten primero a Cloud Para así Que reviva a todo el mundo O sea, reviva a sí mismo Si no está Nada más que el muerto Y claro, lo llevamos con cubrir Porque también tenemos el contraataque maestro Aunque esto, el contraataque Recomiendo llevarlo en maestro Con todos los personajes Pero bueno Como este va a ser de tanque Ya que tiene Fénix y ataque final Que esto sí que Es verdad que solo lo necesitamos con uno No hace falta llevarlo con otro Os voy a enseñar una variante De este Fénix con ataque final Que es A ver si lo tengo por aquí puesto Ataque final con revivir maestro En este caso Ataque final no lo tengo maestro Porque me dio un montón de perza Pero ataque final con vida 2 Maestro Haría el mismo efecto Revive a todo el mundo Y seríamos inmortales Y bueno A los demás les he puesto Salvo los cortos por 4 Para acabar el combate mucho Antes y meter más y demás No me he centrado mucho En equiparles Aquí la larga fila viene bien Yo que sé Un super velocidad Maestro con todos Un prevacios maestro con todos Un contraataque maestro con todos Corto por 4 importante Y poquito más Simplemente esta materia Es la clave Luego ya el resto Lo podéis hacer a vuestro gusto Bueno y tenemos ahí 999 y 999 de PG y PM Con todos Vamos a ir directamente Ya que he explicado esto Que me trae un buen rato A buscar a arma esmeralda Y ahora seguro Que la estoy buscando Seguro que Me cuesta un rato Encontrarla Siempre que no la quiero Me aparece de frente Así que bueno Vamos a ir a buscar a este Uno de los bosses Más difíciles del juego Mucho más difícil Que el boss final De hecho Por eso lo hago Bueno Lo hago ahora Porque el boss final Claramente va al final De la serie Pero este boss Es mucho más duro Que el boss final Vale Vamos a ver Si encuentro Arma esmeralda Basta ser que quiera Ahí está Basta ser que quiera pelear Que no ya para que no aparezca Iba a decir Y bueno Vamos a tener el contador De 30 minutos Voy también Lo habréis notado ya Pero bueno Sin caballeros de la mesa redonda Porque con caballeros de la mesa redonda Sería muy fácil De hecho Bueno Voy a usar onelátigos Que también Va a ser bastante fácil Pero ya usar caballeros de la mesa redonda Con invocación W Y luego con la otra materia Que no me acuerdo ahora el nombre Para hacer Cuatro veces Por una Caballeros de la mesa redonda Sería muy fácil Así que bueno Lo vamos a hacer Un poco al estilo tradicional Sin Sin esta invocación tan poderosa Y tenemos el contador De 20 minutos Vamos a ver si lo matamos En el tiempo indicado Sin La materia Subacuática Que lo que nos hacía Era quitarnos el contador Solo sirve para eso Así que bueno Vamos a pegarle Y ya veis ahí El daño que hago En 1999 Por cuatro ataques De Yuffie Ya que Recordad que el conformar Quita más Cuanto más nivel tenga el enemigo Y el nivel de Arma esmeralda Puede ser el máximo Seguramente De hecho quita más hasta que Close Vale Vamos a seguir haciendo autoataques De hecho Igual me viene bien Un regenerar Ya que El ataque final Solo lleva a Close Y si me va muriendo gente Pues voy a tardar muchísimo más Así que bueno Aunque seamos inmortales Si que nos viene bien curarnos Ah y se me ha olvidado también Hacer el Prisa Al principio del combate Que lo había dicho Vamos a hacer ya el límite de Tifa Aunque creo que vamos a perder Más tiempo Del que Del daño que hacemos Ya que tenemos cortes por cuatro En la mayoría de los personajes Creo que es más rápido autoatacar Con el corte por cuatro Que hacer estos límites Que aparte no estoy quitando mucho Pero bueno Vamos a ver si entra ese Prisa Y vais a ver como el boss Va a caer bastante fácilmente Tiene muchísima vida Y luego En otras fases Tiene más targets O sea que el corte por cuatro Se va a dividir En las bolitas de arriba Y bueno ¿Por qué es importante Llevar ataque final maestro Con Fenix maestro? Porque este arma esmeralda Tiene un ataque Que nos mata directamente A todo el grupo Entonces si no llevamos Esta configuración Podemos llegar casi al final Del combate Y morirnos Y quedarnos con cara de tontos Entonces Importante llevar esta materia Ataque final Y no dejar nada al azar Bueno vamos a hacer Toda la creación Que es el límite final De Juffie No me gusta mucho Porque es un solo ataque De 9.199 Le suelo poner El primer límite De nivel 3 Que creo que se llama Masacre o algo así Que hace Combos consecutivos De 1000 o 2000 de daño Y quita potencialmente Mucho más que un ataque De 9.199 Bueno ya se ha puesto En la fase En la que nos va a empezar A robar PM ¿Nos robaba PM? Creo que sí Con el rayo esmeralda Me parece Bueno nos va a empezar A atacar con esas bolitas Y demás Ah no Con el rayo esmeralda No 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 Me he equivocado Bueno anyways Ahí veis que nos quita Un montón Pero bueno Vamos a ahora Curarnos simplemente Con un regenerador Y un cura 3 O un megadixir Y fácil Bastante fácil De hecho ya tenemos El onelílático Pero Uy Ya tenemos el onelílático Pero vamos a esperar A De hecho Voy a tirar dos Por tirar De hecho Mira Ahí nos ha matado a todos Pero como tenemos Ataque final Con Fénix Somos inmortales Nos tenemos que Altregar la animación De Fénix Que sin tener la materia Subacuática Va a tardar un rato Pero básicamente Es que No me estoy preocupando Mucho por la vida Porque es que soy inmortal Es que me da igual Así que bueno Ahí sale la animación De la invocación De la invocación Fénix Le quita 999 En todos los lados Ya que la tenemos En maestro Y nos cura A tope Y bueno Ahí se activa También el ataque final De Tifa Que lo teníamos Con vida 2 Pero como ya se había Activado el de Claude Pues no nos sirve Para nada Vamos a utilizar El efecto prisa En todos Y yo que sé Un corte por 4 Vamos a eliminar Las bolitas de arriba Que sí Me acordaba bien Nos roban PM Y bueno Lo malo también Es que Al morir Se nos quitan Los shippers Así que Tenemos al Yuffie Con elemento W Vamos a utilizar Dos shippers En este turno Y bueno Algunos de los personajes Que se tiraron Una hyper a sí mismo Ya está Lo malo también De palmarla Aunque seamos inmortales Es que Se nos jode la parra Desde el límite Y por ejemplo No he podido hacerlo En el átigo Pero bueno Es Dentro de lo que Cabe De hecho Me parece Que tengo A Cluz En furia Todavía Sí Tengo A Cluz En furia Creo que No me he equipado Ninguna magia Sentir Para ver Cuánta vida Le queda Y bueno Voy a utilizar Aquí un Megalixir Sobre todo Para recuperar Los PM Vamos a ver Si me llena El ornel átigo Que es Con lo que más Le voy a quitar Y bueno Por lo demás Vamos a seguir Tal como estamos Este ataque Quita un montón Ya veréis Bueno Ya lo hemos visto Antes Que de hecho Me ha quitado 6000 En close O cosas así Y me ha quitado Ahora casi 5000 Bueno Vamos a ver Que puedo hacer Regenerar Ahora Para ir aguantando Y seguiré Autoatacando Aunque juraría Que había puesto Un Un Mega Elixir Pero no sé Por qué No ha salido Justo ahora salía Bueno No se lo va a pillar Tifa Que justo es la que tiene vida 2 Ese es el ataque Que mata De un golpe A todo el grupo Me parece Creo recordar Vamos a ver Si nos mata Ahí está Ese era el ataque Que mataba A todo el grupo De golpe Además se ha curado No sé si lo habéis visto Y por esto Es importantísimo Llevar ataque final Con Fenix Si no llevamos esto Estamos muy jodidos Y No sé si Alguna vez me lo llegué a pasar Creo que sí Sin ataque final Pero usando Cada dios de mesa redonda Algo así No sé si alguna vez Me lo pasé sin ataque final Y Fenix Pero vamos Ya habéis visto Lo importantísimo que es Porque es que si no Nos matan O sea Nos matan directamente Habéis visto En 1999 A todos los integrantes Y bueno Vamos a seguir autoatacando Ya que estamos Corte por 4 De 40.000 de daño Que ha metido Yuffie Que Yuffie Quita mucho más Que Cloth Estamos a un nivel Relativamente bajo Para Bueno sí Al 70 y pico Es entre comillas Bajo Y Yuffie Gracias a su arma Quita muchísimo más Que Cloth Bueno Ahí nos ha metido Una buena hostia Voy a utilizar Un Megalixir Yo creo Para ir a tope Y yo creo Que nos va a sobrar Bastante tiempo Porque estamos Metiendo un daño Bastante elevado Lo malo aquí Cuando saca Las bolas De arriba Es que los cortos Por 4 Tienden a atacar A diferentes enemigos Entonces Se nos va a dividir Un poco Que de hecho Parece que no las ha sacado Al final Bueno Ahí se me muere Yuffie Creo que debería Siempre me llegan Los Megalixir Es tarde Pero bueno Por cierto El loot Que nos tira Esta arma esmeralda Creo que era El arpa Lunar O algo así Que si se la cambiamos Al señor de calm Al mismo que Con la guía Del barco hundido Nos dará La materia subacuática Nos darán Las materias maestro Son 3 materias Magia maestro Comando maestro Y A ver donde tengo Los programas Aquí Y Invocación maestra Que con solo esas materias Tendremos Todas las magias Todas las invocaciones Y todos los comandos En una sola materia Con lo cual Está bastante Bastante interesante Bueno Voy a usar el onel A que me vuelvan a matar Y no pueda usarlo Aunque conviene mucho más Me tenía que haber pedado A curarme Porque ya sabéis Que la espada de club Quita más Cuanta más vida tenga Y ahora mismo Tengo menos de la mitad Así que Va a quitar Ya lo estáis viendo Unos 5.000 4.000 Mientras que si tuviera Toda la vida Quitaría 7.000 9.999 Cosas así Con el pre vacío Y demás Pero bueno Ha sido al menos Un buen omni Láctico No le debe quedar Demasiada vida Igual Yo que sé 2.000 O así Vale Vamos a utilizar Un megalixir Antes de que nos Empiece a matar A todo el mundo Y yo que sé Creo que se me han ido Los efectos Prisa De hecho Nunca me da tiempo A tirarme el regenerar Aquí muy importante Tener PM Con Cloud Porque si no El ataque final Con Phoenix No podría ejecutarse Y estaríamos Bastante jodidos Es la única Forma que tienen De matarnos De hecho Ahora mismo Estoy muy jodido Si no consigo Revivir Ah bueno Pues sí que tenía A PM Menos mal No De hecho No hay suficientes PM Pudo morir Y no lo había contemplado Estoy yo tan relajado Y he tirado un elixir En vez de megalixir Bueno Ahora la clave Es revivir A Cloud A toda costa Voy a utilizar Vida 2 De hecho Porque si ahora mismo Nos hace El ataque De matarnos A todos Y Cloud Sin Sin PM Moriríamos directamente Así que esta es La única La única Contra Que digamos Que tenemos Puede estar Bastante jodido Pero vamos Ese rey enmeralda No va a matar A Tifa Así que bueno Espero que entre A tiempo El vida 2 Buah Igual si me mata Vale Entra a tiempo El vida 2 Ahora solo tengo Que recuperar Los PM De Cloud Y estaremos bien De hecho Voy a usar El límite Para tener Un poco De tiempo Wow Y me ha quitado Todos los A ver si me carga La barra De acción No Va a usar Primer El límite Bueno Se nos está Complicando un poco El combate Pero en realidad Está bastante Controlado En cuanto Recupere El PM De Cloud Importantísimo Es de la única Forma que nos Pueden matar Y de hecho Justamente este arma Tiene una forma De robarnos PM Así que bueno Es la única cosa De la que tenéis Que tener cuidado Por lo demás Ya habéis visto Todos sus ataques Y ya habéis visto Que somos inmortales Salvo por esa Pequeña cosa Así que bueno Vamos a tirar Un Megalixir Bastante rápido Antes de que nos Empiecen a joder Y nos maten Del todo Con Tifa Vamos a tirar Otro vida Dos Y de hecho Estamos muertos Vale chavales Habéis visto Como se muere Os quería enseñar Como ser Jodidamente Inmortales Pero ha pasado La única configuración Por la que puedo Merir Que es En la que Cloud se queda Sin PM Y no pude utilizar Phoenix Con ataque final Y bueno Es la primera vez Que morimos En este juego Yo la verdad Es que estoy Hiper relajado Porque digo Va con ataque final Con Phoenix No puedo morir Pero Ha pasado La única Puta configuración En la que Si que puedo morir También muy mala suerte De que todos los ataques Que roban PM Han ido a Cloud Justo en ese momento Pero bueno chavales Eso nos Nos hace Que no nos confiemos Nunca Aunque parezca Que somos inmortales Y de hecho Joder Es que somos Putamente inmortales Pues acabamos De palmar Gente Así que bueno Creo que voy a ir A Calm A por la materia Subacuática Es que me va a sobrar tiempo No Os lo voy a enseñar Si la subacuática La podemos coger Pero voy a sudar Vamos a ir Con la misma configuración Y vamos a repetir Este combate Que la verdad Nunca me Bueno Si alguna vez Si me habría matado Las primeras veces Pero lleva esto Como 10 años Sin matarme Y ahora por estar grabando Aquí para todos vosotros Menos mal que no estoy en directo Pero me tiene que dejar en evidencia El puto bicho Bueno Segundo intento No debería haber un segundo intento Porque soy inmortal Pero bueno Vamos a tirarnos el regenerar A ver si entra de una puta vez Que no me ha entrado en todas las veces Que lo he tirado Y bueno Vamos a darle aquí al Prisa también Creo que ya nos ha matado a uno Si De hecho ya nos ha matado a uno Bueno Ahí se activa el único ataque final de Tifa Igual sí que lo debería llevar en Maestro Para que si nos quitan el PM de Close Al menos se activará el de Tifa Pero bueno Ya habéis visto que Que aunque solo tenga ataque final en un este Nos ha servido al menos para esto Vale No tiene regenerar Tifa Voy a atacar directamente Que estoy perdiendo el tiempo aquí Como gilipollas Y voy a ver si hago los Los omnilátigos Y acabamos con él rápidamente Voy aquí a curar a Tifa un poquito Bueno Seguimos autoatacando Voy a hacer Creo que no he equipado sentir en nadie Pero me gustaría Ver cuánta vida le queda Porque Estaba tan confiando Que ni siquiera he mirado Cuánta vida la tiene Y demás Y debería haberlo mirado Para darles más información Una información más completa Sobre el boss Así que voy a mirar A ver si me puse sentir Con alguno Y así os completo Un poquito más La información del boss Vale Ahí llega el cura 3 Que le viene a todo el grupo de perlas La verdad Aunque no cura mucho Vale Y sí que tengo sentir Vamos a mirarlo Vale Ahí habéis visto Como el corto por 4 Se bifurca en todos Entonces no nos conviene mucho Utilizar cortos por 4 Cuando esté tan Con las bolas arriba Encendidas Vale Vamos a ver si sale El Megadixir ya Que no quiero que nos maten a nadie Y quizá Cuando esté en las bolas Nos conviene hacer un Va Mud 0 No Mejor no Porque Aparte que nos hemos quedado Sin PM Perderíamos mucho tiempo El timer Y ya que no Vale Justo se pierde el Megadixir Ya que no He cogido la materia Subacuática Porque quería demostrar Que se puede hacer Antes de 20 minutos Pues no me acuerdo Lo que estaba diciendo Así que voy a continuar Vale Vamos a ver si Puedo eliminar Todas las bolas Antes de utilizar El Elmine Láctico Para que se acentren Todos los ataques En el cuerpo principal Ya que si no Se desperdiciarían Un montón Y voy a guardar Un poco de saliva Que ya tengo La garganta jodida Vale Voy a encontrar Ataque ahí Estamos quitando Estamos quitando Muy poca vida En este trade Y llevamos Tres minutazos Ya Vamos a ver Si consigo Revivir a Yuffie Curarlos a todos Y eliminar Sobre todo Las Las bolas Para poder hacer Todos los límites Ahí bien Voy a hacer Nada Un La acaban de matar Otra vez Joder Esto es lo malo Que nos conviene Un montón Que nos maten A Cloth Sobre todo Cuando tiene PM Porque así Se recuperan Todos a full vida Si no se Si no matan A Cloth Perfecto No se han matado A Cloth Ahora Oh Nos tenían que haber Matado a Tifa También Para que se recuperaran Todos a full de vida Pero bueno Hemos perdido Los neráticos Lo cual es una putada Quizás tenía que haberlo usado Previendo esto Pero bueno Vamos a quitarle 9.999 A todas las bolas Con lo cual Va a ser destruida Si al menos El límite de Tifa Si que le entrará A tope Así que bueno Vamos a seguir dándole Hemos perdido mucho tiempo Igual ya no me da tiempo A pasármelo en 20 minutos Pero bueno Vamos a seguir dándole Que nos quite todo el PM Que quiera Que ya Tifa Oh y ahí está La tormenta de aire Nos va a volver a matar A todos otra vez Y ahí ya si que si Cloth Va a curar a todo el mundo Con su Fenix A menos que perdemos El límite otra vez Pero bueno El de Tifa al menos Y esta es la mecánica Para ser inmortal Mientras tengamos PM Somos Dios Claro ahora si Activa las bolitas Y todos los ataques De robar PM Se los tiran a Cloth Y luego no tenemos PM Para activar Fenix Pues estamos jodidos Que es lo que nos ha pasado antes Y Jamás con ataque final En maestro Enlazado con Fenix En maestro Había muerto en ningún combate Es que La maldición de No voy a hacer de directo Porque no estoy en directo Pero la maldición de grabar Colega Siempre que tiene Tiene que pasar algo de esto Voy a tirar aquí El Mega Elixir Y con Yuffie Debería atacar Que es la que más ataca Pero bueno Se me ha quedado con Tifa Que es justo la que tiene Corto por 2 Así que bueno Vamos a ver si nos saca Las bolas pronto Y le puedo meter A ver si me carga el límite Le meto un onidático y demás Ya que Cloth Es el que hace el ataque final Es el único que conserva El Hiper Y no voy a gastar tiempo En meterle Hiper A los demás ahora Ya que bueno Al fin y al cabo El único límite Que me interesa Es el de Cloth Así que Creo que va a invocar Las... No, todavía no Así que bueno Un Kurita 3 Ah, mierda Creía que era lo que hacía Todo el mundo Y ahí vemos El ataque de Yuffie Es que Es la que más pega Con diferencia 40.000 de daño Por ronda Vale, vamos a ver Si Me entra el regenerar Y cuando Cuando estemos todos curados Voy a hacer el onidático Pero Vale, necesito un Megadixir Cuando salga el Megadixir Voy a hacer automáticamente El onidático Y ahí le meteré todo el daño Vale, perfecto Por fin le va a entrar un Un onidático perfecto A full de daño A full de daño Le quito 4.000 Quizá tenía que haber ido Con más nivel O algo No tengo ni idea Pero bueno Aún así le va a quitar Un número de vida considerable Casi Lo mismo que Que el corte por 4 De Yuffie Pero bueno No está mal del todo Creo que A Tifa La voy a dejar En modo curandera Tirando Megadixir Es cada turno Así nada me puede Pillar por sorpresa Incluido Que me roben PM O algo Y como Tifa Yuffie es la que más quita Y Tifa la que menos Porque la tengo Con un corte por 2 Y demás Creo que voy a hacer Esta configuración De Close atacando Yuffie atacando Y Tifa curando Y ya está Hay Megadixir Así que su próximo ataque Me va a dar igual Y creo que Bueno En este turno Si que voy a aprovechar Para hacer el límite Aunque creo que Pierdo más tiempo De lo que le voy a quitar La clave va a ser aquí Pegar con Yuffie Todo el rato Con corte por 4 Y va a ser lo más fácil Yo creo al final Creo que al final del capítulo Solo para que lo veáis Voy a ir a Calm A cambiar esa guía Del barco hundido Que si habéis seguido La serie Ya sabéis Donde la cogimos En Bueno Haciéndole morfo A un barco De estos que salen Bajo el agua Justo en el reactor Antes del submarino Iré a Calm Se la daré Al viajero Y así obtendremos La materia Subacuática Para que veáis Al menos Donde se coge Y bueno Tenemos que buscar La guía del barco hundido Que se coge Donde he dicho Y cambiársela Al viajero de Calm Me estoy liando a Mazo Tengo un calor de la hostia Y bueno Voy a dejar de subestimar La voz He hecho del todo La creación Que habéis visto Quita 9.999 Cuando un corte por 4 Normal de Yuffie Quita 40.000 O sea 9.999 por 4 O sea 40.000 menos 4 Entonces El límite de Yuffie No sirve para nada En este caso Vale Rayo de Esmeralda Con Tifa hemos quedado En que la iba a usar De curandera Así que Mega Elixir Y justo después Del Mega Elixir Me voy a guardar El Omni Látigo Porque tiene las bolas Puestas Así que le voy a tirar Una última A costa de Un poco de mi PM Pero bueno Como con el Mega Elixir No lo vamos a curar Yo creo que no me lo van a robar Tan rápido Como para Denegarme el Fenix Y bueno Con Yuffie Vamos a seguir haciendo cortes por 4 Así vamos eliminando bolitas Y nada Aunque no nos hayan quitado vida Con Tifa siempre Mega Elixir Que no sé si Le va a dar Por hacer un combo por 2 De menos 500 De PM Pero en Glow Lo cual nos dejaría ahí A 25 Y sería nuestro final Otra vez Y paso de De tener que repetirlo Por cierto Me acabo de dar cuenta Y lo siento Gente Lo siento muchísimo Voy a pausar A ver si me deja A ver Quiero pausar el juego Me acabo de dar cuenta De que tengo la grabación Mal configurada Y está la pantalla Mal puesta Voy a ponerlo bien Lo siento muchísimo Gente Debería repetir el vídeo entero Pero es que es un Coñazo tener que repetirlo Ya lo tengo casi hecho Si veo que Luego cuando lo suba Está muy 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 mal Lo siento mucho gente Lo tenía que haber previsto Mejor Porque yo creía que estaba bien hecho Si me ha desconfigurado Al empezar a grabar Vamos a ver Si lo Meto bien En pantalla Vamos a ver Vale Ahí está bien Lo siento mucho gente Se ha visto como 25 minutos de De vídeo mal La pantalla en Que putada Buah Lo siento muchísimo gente Un fallo Bastante gordo Estoy bastante cansado Con los exámenes Que los tengo ahora Y bueno Ya me lo abrí No tengo la cabeza No tengo la Me ha matado Este boss Siendo supuestamente Inmortal yo Así que bueno Vamos a continuar Y reitero mis disculpas Por este fallo De la grabación Vamos a continuar A ver Ahí está Y creo que No Me voy a esperar Para hacer el omni látigo Voy a hacer otra última A ver si le elimino Todas las bolas Vale Sé yo de venganza Pero debería estar Un megalixir en camino No me acuerdo Si lo he activado Ahí está Megalixir en camino Vamos a hacer Otro corto por 4 Y con el última Deberían destruirse Todas las bolas Que quedan Todas las bolas restantes Así que haremos El omni látigo Justo después Nos quedan 10 minutos La mitad del combate Y la verdad es que No le he quitado Mucha vida No sé cuánto le quedará Debería ser el sentir Que lo tengo Con Yuffie Si no recuerdo mal Y bueno Con Tifa vamos a seguir Tirando el megalixir Todo el rato Que no me fío nada De hecho este ataque Nos va a dejar Bastante tocados Y bueno Reiterar mis disculpas Porque me ha dado Me ha dado por mirar Un momento Al monitor De grabación Y he visto Que estaba La pantalla Descuadrada Y Espero que no Moleste mucho Lo revisaré Luego Y si tengo que repetir El vídeo Lo repetiré Vamos a ver Si no me mata Venga Ese megalixir Me haría bastante falta Antes de que vuelva a atacar Bien Un contraataque por ahí Ah no Es el corto por 4 Vale Perfecto Se lo come en el cuerpo Principal entero Y ahora Bien Megalixir Así que Vamos a hacer Omnilático Y sentir Para ver cuánto le queda Después del Omnilático Y ya entramos En los últimos 10 minutos Después de estos segunditos Creía que había muerto Cuando ha hecho ese sonido Pero parece que todavía no Vamos a ver cuánto le queda Ah vale No lo puedo sentir Si se me había olvidado Que este tipo de poses No lo puede sentir Pero bueno Yo diría que todavía Le queda un buen Rato la verdad Porque le he hecho Muy poco daño Y la verdad es que No me conviene nada Los límites de Yuffie y Tifa Debería poner Tranquilizantes Para que no carguen El límite Porque por ejemplo De Yuffie me conviene Muchísimo más El ataque normal Pierdo mucho menos tiempo Que con la animación Del límite Y meto 4 veces más Así que bueno Quizá tenga que venir Para la siguiente Con tranquilizantes Porque igual no lo acabo En el tiempo que me dan Estoy viendo Así que bueno Vamos a seguir peleando Contra él Y que sea lo que Lo que tenga que pasar De hecho este límite Estaría bien Si tuviera las bolas Activadas Porque le pegarían En 1999 A todas Pero al Al estar solo el cuerpo Principal No me conviene demasiado Vamos a seguir Haciendo Mega Discires Por aquí Y corte por 4 Bien Justo Yuffie esquiva Y otros 40.000 Yuffie es la que más Quita con diferencia Bien Bien Vamos a seguir golpeando Otros 40.000 Por aquí Vale Ya Activa bolas Vamos a intentar Hacer Bueno Algo que no he consumado Mucho tiempo Nada Con Tifa No me la voy a jugar Voy a usar Mega Discires Todo el rato Con los demás Sí que voy a Hacer más cosillas Por ejemplo Prisa creo que no lo tienen Sí No lo tienen todo Es el efecto Prisa se lo voy a meter Lo primero Y creo que ahora Sí que voy a hacer El onilático A las bolas Porque ya que no quito Mucho al cuerpo Principal Al menos Me voy a cargar Toda la bola de golpe Y bueno Están ahí Están ahí A punto De matarnos Vale Onilático Después de Maya Lesir Para que quite Más Y vamos a ver Si destruyo Toda la bola de golpe Nos quedan 7 minutos Parece que a la bola Les quito un poquito más Casi el doble Vale Destruida 1 Destruidas 2 Y nos quedan otras 2 Perfecto Voy a atacar con todos De hecho Uff Nos están quitando PM a Cloth Justo en el turno En el que no he activado Mega Elixir Esto puede ser peligroso Mientras no le hagan Otro robo de De PM Voy bien Pero si se lo roban Estaré jodido Vale Va tocando claramente Mega Elixir Pero cagando Ostias Vamos a ver si sale Antes de su ataque Y con Yuffie Buah Es que tengo que atacar Todos los turnos con Yuffie Es la que más DPS hace Creo que me va a matar Me va a matar La Tifa Lo cual está Muy mal Ya que era la que me iba a tirar Los Mega Elixires Vamos a ver Si puedo tirar Primero Plug Maje Fenix De hecho me va a matar Con esto Así que mejor Mucho mejor Porque tengo PM Para Fenix Así que bastante Bastante mejor Vamos a revivir Todos con Full Vida Oh no me ha matado Bueno Entonces he hecho bien En el Plumaje Fenix Más Mega Elixir Creo que lo he tirado Al final Me parece que si Juraría que lo he tirado Al final Bueno ahí veis Como teniendo Poquichima vida El arma final De Club No mete nada Y si que Si que lo he hecho Al final Así que puedo tirar El Onilático Sin ningún problema Ya que después de Mega Elixir Voy a tener Full Vida Y va a hacer Full Daño Estamos en 5 minutos y medio Y creo que le queda Muchísima Vida Al Boss Así que Si por lo que sea No lo consigo matar En estos 20 minutos Junto con el error De vídeo Igual Lo resubo de golpe O algo No se Bueno vamos a continuar Pegándole Que igual no le queda Tanta vida Como yo espero Porque creo que tenía Entre 2 y 3 millones De vida Y Más de un millón Le habré quitado Ya fijo No se cuanto Le quedara Vamos Vamos a utilizar Un Mega Elixir Por aquí Tengo que utilizar Por desgracia El límite Porque si no No puedo utilizar El corte por 4 Y Para la siguiente Si es que hay siguiente Espero pasármelo ahora Obviamente Le meteré Dos Tranquilizantes Y la llevaré Con efecto tristeza Para que no cargue los límites Porque no me conviene Nada el límite De De Yuffie La verdad Bueno vamos a tirar Mega Elixir Que estamos jodidos Y otros 40.000 De daño De Yuffie Bien perfecto Hemos derrotado A Arma Esmeralda Yo creía que le quedaba Bastante más vida Pero bueno Al final Os he demostrado Que incluso Haciendo un combate Bastante pésimo Nos han sobrado Casi 4 minutos De combate Nos dan 50.000 AP Con lo cual Esto Si llevamos Otras armas Que tengan crecimiento Doble o triple Nos subiría A maestro Casi cualquier materia De golpe Y 50.000 de experiencia Así que bueno Vamos a ver Como suben todas las cosillas Vale Nos han subido Varios a maestro Nos han subido Varios niveles Y demás Y nos tiran El arpa de tierra Ya decía yo Lo he llamado Arpa de un arpa Pero es el arpa de tierra Así que bueno Vamos a ir ahora Ya que hemos derrotado A este boss Tan poderoso Vamos a ir A canjear El arpa de tierra Y ya de paso La materia Subacuática Que al final No me ha servido Para nada Porque Lo he dicho Lo he dicho Ya tres veces En el capítulo Lo único que sirve Es para quitar El timer Del combate Contra armas Esmeralda Y habéis visto Y habéis visto Que me ha sobrado Tiempo Sin esa materia O sea Que se puede hacer Sin conseguir esa materia Así que vamos a ir A calm A canjear Estos dos objetos Y vais a ver El arpa de tierra El Las tres materias Como os he comentado Antes Que nos da Bastante Bastante Chetas Vamos a ir A calm Que estaba Por aquí Al lado De Midgar Y a ver Si acierto Con la casa En la que estaba El señor Que no me acuerdo Ahora muy bien Creo que era La tercera Por la izquierda Puede ser esta Creo Estaba en el piso No, esta no es Si, en efecto Esta no es De hecho Voy a ver si Cogí este secreto Ah, no Vale Antes había una Poción O creo que era otra casa Vamos a mirar En la última De la izquierda A ver si era por aquí Me parece que si Me parece que si era por aquí Sé que estaba En el segundo piso De una de las casas No Aquí tampoco era Pues será la segunda Entonces Porque la primera Es la posada Vale Tiene que ser aquí En el segundo piso Pero antes voy a coger Este objeto De aquí Por si no lo cogí Si, parece que si lo cogí Y por arriba Tampoco he visto Al hombre Igual estaba por la derecha Si, tiene que estar Por la derecha Vale Vamos a buscar A este A este colega Que me falla la memoria Ahora de donde está Sé que está en calm Pero no recuerdo exactamente La zona Y tiene que ser aquí En el segundo piso Por huevos Si, en efecto Aquí está el hombre Y bueno Le vamos a dar Dos de los tres objetos Que busca De golpe El tercer objeto Es la rosa del desierto Que nos la tirará Armas Rubik Que eso será Para otro capítulo Dice El mundo ha cambiado El mundo ha cambiado mucho En los últimos días Este enorme monstruo Meteorito Cubría el cielo Y actuaba como si fuera suyo Muchos de mis amigos Han muerto Voy a hacer un viaje Para restar por sus almas Y esto es lo que necesita Para el viaje Un mapa que se hundió Con el barco Guía La guía del barco hundido Que ya la cogimos Ya os he dicho antes Donde Una rosa que florece Cada mil años En el desierto La rosa del desierto Que nos la dan Eliminando a armas ruby Y un arpa Que calma Los que la oyen El arpa de la tierra Que nos lo acaba de dar Armas Bemeralda Al derrotarla Dice Me pregunto si alguien Me lo traería Pues yo te voy a traer Dos de las cosas Y la última cosa Te la voy a traer En el siguiente capítulo Dice Oh es el arpa de la tierra Me la cambias Por un poco de materia maestra Por supuesto No soy un tecaño Te lo doy todo ¿Qué te parece? Si Claro que lo cambio Vale pues está hecho Parece que la tiene ahí Escondida detrás del rock Y nos tira Comando maestro Invocación maestra Y magia maestra Dice Es un conjunto de materia maestra De tres piezas Y es todo tuyo Este tío Este villajales Tiene la mejor materia del juego Escondida ahí En su casa Magia maestro Invocar maestro Y comando maestro Y os voy a enseñar Estas materias Vamos a ver Voy a hacerle hueco Voy a borrar cualquier mierda Luego ya Para cuando vaya A luchar contra el arma ruby Y contra el malo final Ya lo haré mejor O sea Lo volveré a reponer Pero bueno Vamos a mirar esto Tenemos por aquí Comando maestro Invocar maestro Y Por arriba Magia maestra Magia maestra Que nos pone ahí Equipa con todas las magias Todos los monstruos invocados Y equipa todos los comandos Luego haré un combate Para que veáis todo esto Para que veáis El potencial que tiene Y bueno Le voy a dar la guía Del barco hundido Dice Oh es la guía Me la cambias por esta materia subacuática Que ya no me sirve para nada Si claro que te lo cambio De todas formas la guía Solo sirve para cambiarlo Por la materia subacuática Así que bueno Parece que la materia subacuática La tiene escondida ahí debajo O la tiene en el cajón De abajo de la mesilla Parece que cada cosa La tiene en un sitio escondida Bueno voy a coger Esta materia subacuática Ahora si puedo conseguir La rosa del desierto Empezaría el viaje Bueno pues esa te la voy a dar En el próximo capítulo Porque vamos Voy a enseñaros La materia subacuática Vamos a ver Aquí subacuático Respiración subacuática Y diréis ¿Y para que sirve esto? De hecho No tiene crecimiento No es que esté maestro Porque es que ni siquiera Tiene crecimiento Y respiración subacuática Pues ya os he dicho En plan El combate contra armas menal Se desarrolla bajo el agua Tenemos un timer Que nos indica Digamos lo que tardamos En aguarnos Porque comprobé A ver que pasaba Cuando se acaba el timer Y simplemente Perdemos el combate O sea morimos Y claro Es que están aguantando La respiración ahí bajo el agua Pero si llevamos Esta materia subacuática No tenemos por qué Aguantar la respiración Porque podemos respirar Bajo el agua Y por eso se elimina el timer ¿Había que coger Esta materia subacuática Antes de dar más esmeralda? Sí Porque solo sirve para eso ¿Me ha hecho falta? Ya os he enseñado que no Y bueno En esta puerta hay un ether Porque Bueno Que os vendrá bien Si Aunque con el elemento W Os da igual Con el truquillo De elementos ilimitados Pero bueno Para que lo sepáis Y bien ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer un combate normal Para enseñaros esta magia maestra Esta invocación maestra Y este comando maestro También sirven Estas magias maestras Para indicarnos Qué materias nos faltan Al menos de esos Porque las rosas No nos indican Todas las materias Pero bueno Si se nos ha olvidado Alguna magia O alguna invocación O algún comando Lo sabremos Y bien Aquí tenemos Tenemos magia maestra equipado Con solo equiparnos esta materia Tendremos todas Tenemos Absolutamente Todas las del juego Ahí lo podéis ver Todas las del juego Y bueno Antes de que los mate A contraataques Os voy a enseñar Todas las invocaciones Incluyendo caballeros De la mesa redonda Importante Y a ver si me da tiempo Bueno Voy a hacer otro combate O sea Importantísimo Hemos conseguido caballeros De la mesa redonda Sin conseguir caballeros De la mesa redonda Gracias a esta invocación maestra Ya sabéis que caballeros De la mesa redonda Que lo conseguiré en el siguiente capítulo Para enseñaroslo y demás Se consigue yendo a la isla del norte Con un choque de océano O bueno La opción B Digamos Sería conseguir esta invocación maestra Y así podríamos Podríamos invocarla De todas formas Bueno nos falta Comando maestro Por enseñarlo Así que vamos a hacer aquí Bueno De hecho ya lo veis aquí Porque salen todos los comandos Robar Sentir Lanzar o moneda Morfo Gestos Manipular Y golpe Así que bueno chavales Voy a eliminar a estos enemigos Y esto es todo por hoy He fileado en En el primer combate A pesar de ser inmortal Y Ahora revisaré A ver si se ha grabado Muy 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 mal Con lo del descuadre De la pantalla Vuelvo a reiterar Mis disculpas por ello Porque he hecho Que un capítulo Que era bastante importante De cara a los Tres últimos capítulos De la serie Pues se joda un poco Pero bueno chavales Si os está gustando Dadle un like Dejadme cualquier comentario Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta luego Adiós Y nos vemos en el próximo capítulo